Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje mediante la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, implementada por la Secretaría de Educación en coordinación con la Dirección Departamental de Educación de Intibucam. Les saluda Manuel Méndez, Director Docente de la Escuela Francisco Morazán del Municipio de San Francisco de Opalaca, Departamento de Intibucam. Espero se encuentren muy bien practicando las medidas de higiene y limpieza, pero sobre todo quedándose en casa. Les invito a estar muy atentos y a continuar con sus actividades escolares en casa. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido curricular Fenómenos Naturales en América. Corresponde al campo curricular de estudios sociales, área curricular de ciencias sociales para el quinto grado. La expectativa de logro para la presente sesión de aprendizaje es identificar los fenómenos naturales o los ocasionados por el hombre que en el medio presentan un riesgo. Muy bien niños y niñas, vamos a hacer una exploración de conocimientos a través de las siguientes preguntas. Número uno, ¿qué son los fenómenos naturales? Número dos, ¿qué fenómenos naturales conoces? Y número tres, ¿qué son los desastres naturales? Hagan sus propias anotaciones. Eso les va a permitir hacer una comparación con el conocimiento inicial con respecto al conocimiento final de la sesión de aprendizaje. Muy bien, vamos a definir lo que son fenómenos naturales. Fenómenos naturales son acontecimientos que se producen en la naturaleza, es decir, que no es provocada por la acción humana. ¿Cuáles acontecimientos? Por ejemplo, tenemos el arco iris, el rayo o relámpago, también está el trueno, que en la imagen solo representamos lo que es el rayo y relámpago, no el trueno porque el trueno es el sonido que se emite. Y también tenemos la descomposición de frutos. Entonces, todos estos son acontecimientos, movimientos que se producen en la naturaleza, ¿verdad? A eso le llamamos fenómenos naturales. Tenemos ahí, por ejemplo, fenómenos naturales, lo que es la lluvia, huracán. Los fenómenos naturales pueden influir en la vida humana de manera positiva. Por ejemplo, la lluvia que cae sobre los cultivos, los cultivos necesitan de la lluvia para poder crecer, ¿verdad? O también los fenómenos naturales pueden influir de manera negativa. Por ejemplo, el ciclón tropical, huracán sobre una ciudad, o también no puede influir, como es, por ejemplo, un arco iris, ¿verdad? La formación de una gota de lluvia es un fenómeno natural de la misma manera que un huracán. Más adelante vamos a ver otros ejemplos de fenómenos naturales. Vamos a definir lo que es desastres naturales. Los desastres naturales son cambios bruscos en el medio ambiente que ponen en peligro la vida y los bienes de las personas. Los desastres naturales pueden ser causados por los fenómenos naturales o también pueden ser causados por las acciones relacionadas con las actividades del hombre. Recordemos que los fenómenos que se dan en la naturaleza son movimientos que se desarrollan sin la intención de generar un desastre. Pero, históricamente, las personas hemos ido cambiando, digamos, la naturaleza misma. Por lo tanto, los fenómenos se convierten en desastres naturales. Por ejemplo, tenemos lo que es las inundaciones, son fenómenos naturales producidos por lluvia, digamos, por un huracán. Los terremotos, los temblores, son fenómenos naturales. Y va a variar, ¿verdad?, los efectos que tenga de un país a otro. Todo va a depender de la infraestructura con la que cuente. Un país a veces tiene mejores condiciones, mejores infraestructuras, entonces los efectos van a ser menos. Entonces, es importante, ¿verdad?, analizar cada uno de ellos. Los fenómenos naturales tienen tres orígenes. Es origen terrestre, origen meteorológico y también de origen biológico. Vamos a ir analizando cada una de ellas, ¿verdad? Son fenómenos terrestres. Muy bien. Los fenómenos terrestres son aquellos fenómenos que se dan, ¿verdad?, en lo que es la superficie de nuestro planeta. Tienen contacto directo. Ahí tenemos una primera imagen, que es un, tenemos lo que es un movimiento sísmico, terremotos. Un puente está en movimiento, ¿verdad?, producto de un terremoto que se está desarrollando en ese momento. En la otra imagen, observamos un edificio que se derrumba, producto del movimiento telúrico, ¿verdad? Los movimientos sísmicos o terremotos sabemos de que son movimientos que se generan en el suelo y que producen efectos negativos siempre y cuando nosotros no tomemos todas las medidas preventivas. También tenemos otro movimiento que es producido también, un movimiento del suelo es los maremotos, ¿verdad?, que se producen en el mar. Otro de los fenómenos terrestres son las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas pueden causar efectos positivos o negativos. Positivo porque sabemos de que emanan lo que es la lava, ceniza, y que eso a su alrededor, hasta donde tiene alcance, permite que los suelos sean más fértiles, sean más propicios para el cultivo. Pero también pueden tener efecto negativo siempre y cuando intervenga la acción humana. Por ejemplo, muchas de las personas van a, digamos, a construir o a vivir cerca de los volcanes, aprovechando, ¿verdad?, los suelos para poder trabajar. Pero una vez que haga erupción, ellos están expuestos. Entonces, ahí es donde se convierte en un desastre. Todas esas medidas debemos de tener cuidado al momento de estar expuesto a uno de ellos, ¿verdad?, a uno de los fenómenos naturales. Otro de los fenómenos terrestres tenemos lo que son la erosión. La erosión es, sabemos que es la pérdida de la capa fértil del suelo. Este puede ser producto de las corrientes de agua. También puede ser el producto de los vientos fuertes que se dan. Entonces, hace que los suelos queden áridos, ¿verdad?, que no sean propios para el cultivo. También estas erosiones son de forma natural. Cuando es producto de la lluvia, producto de los vientos. Pero se puede dar una erosión también producto de la intervención de la mano del hombre. Cuando se talan bosques en lugares que son inclinados, entonces tiende a erosionarse, ¿verdad? Producto de la lluvia, de los vientos, porque ya no hay árboles que protegen esos suelos. Muy bien. Otro de los movimientos o fenómenos terrestres tenemos lo que es las sequías. Si observamos en las imágenes, vemos los lugares totalmente secos, áridos, que no son propicios ni para vivir, ni para poder trabajar, ¿verdad? Eso es producto de la ausencia de la lluvia. En América tenemos muchos lugares que son bastantes secos, por decirlo así. Entonces, ese es un fenómeno natural. Pero que también el papel del hombre juega algo importante en eso. Porque sabemos de que nosotros hemos alterado en algún momento todo lo que son los ecosistemas naturales, ¿verdad? La sedimentación es otro fenómeno terrestre. La sedimentación es más que todo el transporte, ¿verdad? De algunos materiales, de algunos minerales, digamos, más pesados, que se van acumulando en zonas más bajas de los suelos, de los ríos. Entonces, por ende, pues, los cauces tienden a subir y se generan las inundaciones. Si nosotros vemos en las ciudades, los ríos tienden a tener bastante vegetación y eso permite de que se generen inundaciones cuando hay lluvia fuerte, ¿verdad? Son fenómenos meteorológicos. Nos referimos que son fenómenos que se generan en lo que es la atmósfera. Por ejemplo, tenemos los huracanes, que son tormentas fuertes y que, digamos, surgen en lo que es el mar y luego se vienen a lo que es las costas o a tierra firme. Y si nosotros no estamos preparados, no tomamos todas las medidas preventivas, pues los desastres pueden ser mayores, ¿verdad? Otro de los fenómenos meteorológicos son las inundaciones. Las inundaciones, pues, generalmente se dan en lugares planos, ¿verdad? En los valles, en las llanuras, en las costas, donde los ríos, digamos, sobrepasan su límite. Por lo tanto, tienden a extenderse y generan, digamos, inundaciones en una ciudad, en campos cultivables. Como consecuencia, hay, digamos, casas destruidas, pérdidas humanas, pérdidas de cultivo, ¿verdad? Pero que en algún momento, pues, como le menciono, es importante el papel que juega el hombre en esto, en la participación para que se generen estos fenómenos. Muy bien. Otro de los fenómenos meteorológicos están las lluvias, las mareas y también los tornados. Las mareas son olas grandes, digamos, son olas gigantes que se generan en las costas de cada... de los países, ¿verdad? Y son, digamos, movimientos, son fenómenos peligrosos. Y por eso, en algún momento, los sistemas, ¿verdad?, que tienen los países, pues, comunican en qué momento se pueden dar esas mareas. Los tornados también son movimientos, son vientos, ¿verdad?, que forman como un embudo, que van de abajo hacia arriba, a altas velocidades y que, digamos, destruyen casas, destruyen lo que encuentran a su paso. Generalmente, estos tornados se dan en América del Norte, en lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Los fenómenos biológicos son fenómenos que alteran el equilibrio, ¿verdad?, de los ecosistemas. Por ejemplo, tenemos las epidemias, tal es el caso hoy en día del COVID-19, que es generado por el coronavirus. Es una enfermedad, ¿verdad?, que está afectando a nivel mundial. Al inicio se consideraba como una epidemia, pero luego pasó a llamarse pandemia, ¿verdad?, por, digamos, los efectos negativos que se está generando a nivel mundial. Las plagas, pues, otro fenómeno biológico, digamos, hay un aumento considerable, ¿verdad? En este caso, ahí, por ejemplo, en la imagen pueden observar la plaga de las langostas, que en este año estaba también o afectó en algunos países. Y si observamos, lo que están haciendo es consumiendo las hojas, ¿verdad?, de los cultivos y eso genera mucho efecto negativo en los cultivos. Pueden ser plagas de insectos, plagas de roedores, otro tipo de animales que se aumentan considerablemente, alterando, ¿verdad?, el equilibrio de los ecosistemas donde ellos habitan. Otro de los fenómenos, las migraciones. Las migraciones, tenemos ahí la imagen, una migración de Ñus, que se trasladan de un lugar a otro en la búsqueda, ¿verdad?, de alimentación. También hay migración de personas. Entonces, son fenómenos que se dan a nivel mundial. Las personas normalmente nos movemos de un lugar a otro, de un país a otro en la búsqueda de mejores condiciones. Al igual los animales, todos los seres vivos también lo hacen, ¿verdad? Y eso es un fenómeno biológico. Muy bien. Dentro de estos fenómenos, ¿cuáles son esos fenómenos naturales que afectan a la región de América? Tenemos los terremotos, los ciclones tropicales, las inundaciones, las olas de calor, los tornados y los tsunamis, ¿verdad? Todos estos fenómenos afectan a la región de nuestro continente. Muy bien. En América Latina y el Caribe son adotados regularmente por inundaciones, sequías, heladas, olas de calor, deslizamientos, actividad volcánica, sismos, maremotos, tsunamis y marejadas, ¿verdad? Los desastres en la región de las Américas son muy comunes. Recientes eventos catastróficos, tales como el huracán Meats, que azotó Centroamérica en 1998, terremotos en Perú en 2007, Haití y Chile en 2010, han cobrado una gran suma de vidas, comunidades y proyectos de desarrollo en los países afectados. Estos serían como los fenómenos más significantes, fenómenos que han impactado más en nuestra región, ¿verdad?, de América. Eventos relacionados con el clima siguen causando estragos, afectando en la actualidad a más de 3 millones de personas en Colombia debido a las superinundaciones que han sumergido gran parte del territorio de ese país. Ya lo hemos mencionado, ¿verdad?, cada uno de los fenómenos naturales que, si nosotros no tomamos las medidas, se convierten en un desastre natural. Muy bien, como conclusiones tenemos, comúnmente se habla de desastres naturales, sin embargo, la vulnerabilidad y el riesgo frente a estas situaciones dependen de las actividades humanas. Reducir la cantidad y la gravedad de los desastres naturales significa enfrentar los problemas de desarrollo y de vulnerabilidad humana. La prevención de desastres no consiste en evitar que se produzca un fenómeno natural peligroso, pero podemos hacer que el impacto de la amenaza sea mejor. Para ello es necesario estar preparados y hay que tomar medidas preventivas. Muy bien, niños y niñas, vamos a la sección del valor de lo que sé. Se les va a asignar dos actividades. Van a investigar los fenómenos naturales que afectan a nuestro país de Honduras. Y como actividad número dos, van a completar las siguientes oraciones. Número uno, es un acontecimiento natural o provocado por los seres humanos que perjudica a extensas regiones, daños al medio ambiente o a muchas personas. Número dos, son temblores de tierra de gran magnitud. Número tres, son terremotos que ocurren bajo la superficie del mar. Y número cuatro, es el desgaste continuo que experimenta la corteza terrestre. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. No olvidemos cuidar de nuestra salud, continuemos practicando los hábitos de higiene y limpieza para mantenernos sanos. Pero sobre todo, quedándose en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!